hola hola a todos bienvenidos a esto que he bautizado europe trip annie tours nuestras vacaciones son una absoluta aventura todo está planeado programado pero siempre tiene su cuota de indiana jones por algún lado mi esposa adoradísima por demás es supremamente calculadora metódica y es capaz inclusive hasta de calcular cuántas medias deben ir adecuadamente acomodadas en la maleta y así planeamos el viaje con varios meses de anticipación vuelos los hoteles diferentes destinos en europa países ciudades una cosa maravillosa siempre son espectaculares nuestros viajes pero siempre hay unos imprevistos y entonces imagínense que llegando a madrid españa o unas horas antes llega un correo que dice se cancela vuelo y por fuerza de las circunstancias terminamos una noche más en madrid no me quejo pero uno siempre está mentalizado y se alteran los planes así que bienvenidos a esta aventura que comenzó así no sé terminar pero comenzó así antes la protagonista eso aunque yo no iba a estar grabada en estas vacaciones y ahora veo que no se están grabando hasta la risa 2 no contaba con que se me van a hinchar las piernas de una forma espantosa por favor escucho recomendaciones a ver con que me ayuda porque mis piernas están súper hinchadas y 3 yo creo que es todo el estrés porque claro uno tiene todo calculado vuelos el carro alquilado todo y le llega un letrero que dice vuelo cancelado nosotros vamos para francia para marsella y ahí hacer un recorrido por toda la costa azul tulón canes misa santrope y que le digan a uno vuelo cancelado y que podemos viajar hasta dentro de dos días puesto que cuadrar una noche en madrid una noche en barcelona mirar a ver cómo hacemos con el carro mejor dicho les vamos a contar en qué termina esta historia pero estoy segura que va a terminar bien porque vacaciones son vacaciones cree uno que eso de la indigencia y de los habitantes de la calle es una cuestión solamente de sudamérica pero bueno hasta con colchón y todo en una calle así también se ve y ocurre en una ciudad en un país y en un continente como éste esta es la casa de la entrada la boca bueno y también salida de la estación del medio de la en la Puerta del Sol, donde a esta hora pareciera que no le cabe una persona más, es impresionante. Por andar grabando por aquí en esto de la Puerta del Sol, se me perdió el sol de mi vida. Ya la encontré. Bueno, las encontré. Esta semana ha estado bastante condescendiente con los turistas, la temperatura aquí en Madrid. Bajó esta semana 15 grados, estaba llegando a los 45. Salir a la calle, me contaban, era prácticamente como meterse dentro de un horno, pero las calles y esto me ha llamado profundamente la atención. Ese techo amarillo, blanco y azul que ayuda a dar un poco de sombra y baja la temperatura. La verdad es que nos tocó quedarnos esta noche en Madrid, pasar un día en Madrid, una delicia. Claro, pero cuando tú has planeado todo con tanta antelación, lo haces en gran medida también para que haya un cierto alivio en el bolsillo. Es más económico, pero cuando uno hace todo de última hora, se encarecen las cosas. Pero en fin, adoro y amo a mi esposa. ¿En qué terminó esto? Miren lo que tocó hacer. Bueno, primero tocó llamar a todos los hoteles, al de Marsella y decirles que ya no podíamos llegar por cancelación del vuelo. Llamar al de Niza, llamar al de Canes, decir que ya no nos íbamos a quedar el número de días que nos íbamos a quedar. Ellos hablando en francés, tratando de entendernos en inglés, logramos solucionar eso. La reserva del carro, definitivamente el carro se perdió. Nos tocó buscar una nueva empresa. La única empresa que ofrecía carros, porque además todos estaban agotados por ser verano, es una empresa que nosotros desconocíamos. Entonces nos tocó en una de las idas al aeropuerto verificar que la empresa sí existiera, que no fuera una de esas empresas hechizas. Gracias a Dios logramos conseguir un nuevo carro. Nos haber ofrecido un Fiat 500 chiquitico, un topolino, pero nos tocaba así, inclinados a todos y con la maleta en el techo. Gracias a Dios encontramos una gotica grande. Vamos a entrar a un centro comercial que pinta ser de lo más exclusivo. Vamos a ver con que nos encontramos. En un almacén de este nivel, era donde trabajaba Georgine. Según el documental que se publicó en Netflix, ella estaba trabajando como cualquier vendedora en un almacén de estos super nice y resulta que llegó nada menos y nada más que... Cristianicio. Se le apareció el baloto. ¿Y qué flechó? Primero le castó todo el almacén y después... ¿Qué flechó? Creo que era Gucci. Bueno, no me acuerdo cuál era, con toda franqueza, pero era de este nivel. Haciendo publicidad, pero... ¿Qué compramos? Cero pollos. Ya vendrán tiempos distriferentes. No, no importa. Pasear me parece más rico que tener una cartera, la verdad. Es típico. Dentro de 300 metros, gira a la derecha hacia Plaza de las Cortes Paseo del Prado. Esto donde estamos es el Palacio de las Cortes, el Congreso de los Diputados, una de las dos cámaras que conforman el Parlamento Español. El Congreso de los Diputados está ubicado, localizado en la calle Zorrilla, también en la Carrera San Jerónimo y las funciones que cumplen son legislativas, hacen el control de la acción del Ejecutivo, la supervisión política y todas las funciones que le asigna la Constitución política de este país. Ese que está ahí, que tiene esa bola amarilla gigante en la parte de arriba, encima del reloj, es el Banco Central de España. Llegamos a la puerta de Alcalá. Este es uno de los íconos turísticos de España, de Madrid. Tiene 22 metros de altura, 40 y tantos de ancho y se hizo o se construyó en 1778 en conmemoración de la entrada a Madrid de Carlos III como rey de España. Y es un sitio, claro, muy visitado, un emblema turístico de toda esta zona. La puerta de Alcalá tiene todavía impactos, conserva huellas, esquirlas de lo que fue buena parte de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, algo parecido, queda más o menos en las piernas de uno, después de patonear el Parque El Retiro, dar ese delicioso paseo, un coche con algunas maletas. Mi moral, de verdad, está bastante pesado y por eso recomiendo, si estás en verano además, mucha agua, tenis, ropa cómoda. Y bueno, tratar de gozársela, porque al final cualquier imprevisto en un viaje, cuando tú no estás sometido a los regímenes estrictos de una agencia de viajes privada, sino de tu mujer, las cosas son diferentes. Así que terminamos disfrutándolo, lección aprendida, ¿no? Las cosas a veces también ocurren por algo y hay que tomársela con la mejor actitud. Cuando estás de vacaciones, cualquier cosa puede pasar, lo importante es que recibas las cosas como Dios quiere que las recibas, no tienes que forzar las cosas. Y mucho más cuando vas con tu familia, con tu hija y tu esposo, pues nada, la mejor actitud y seguimos de vacaciones. Este es el capítulo uno de esta aventura, en este primer capítulo que hemos bautizado, Europe Trip Anitums. Así que les contaremos cómo nos va en otros puntos y locaciones recorriendo Madrid, mientras logramos irnos al aeropuerto para irnos hasta Barcelona, porque nos cambió y se nos alteró el itinerario. Hasta Barcelona, pasar otra noche en Barcelona y después de eso seguir hacia Marsella, donde además vamos a ver con qué carro nos encontramos. Pero por ahora lo que les puedo decir es que todo marcha bien, bastante bien, con buena vibra. ¡Madrid! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!